BitMEX regalará criptomonedas a sus usuarios si completan estos pasos. BitMEX, una de las bolsas de cripto derivados más antiguas del mercado, está preparado para lanzar su propio token, BMEX, para lo que sus desarrolladores realizaron un iDrop tanto para usuarios antiguos como para nuevos. Al anunciar la noticia el martes, BitMEX dijo que su próximo token BMEX se lanzará el 1 de febrero del 2022 en la cartera de sus clientes. Pero ¿cómo obtener el iDrop de BitMEX? Los primeros 50.000 nuevos usuarios con KIC completados pueden registrarse para obtener 5 token BMEX y 10 estable CoinTether. Los operadores existentes obtendrán token BMEX a medida que operan. En concreto, pueden ganar hasta el 25% de la cuota mensual de negociaciones en token BMEX en una proporción de 1 a 1 con un límite de 50.000 BMEX al mes por usuario. También existe un programa de recomendación para los usuarios que puedan recomendar tres amigos que se registren y que completen el KIES, lo que dará al recomendador 15 token BMEX. Los token BMEX tendrán una oferta máxima de 450 millones de unidades, se acuñarán de una sola vez y se conferirán en un periodo de hasta 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!